Señores, estoy con Verónica, la voy a hacer de una vuelta porque es un bobón esta mujer, por favor. Mirá esos zapatos, me encantan esos zapatos, Verónica. Vos no te quedás atrás igual, una vueltita, a ver, ahí, ahí, oro. Ahí está, para todos los chicos que seguramente querían. Mirá, me querés sacar el puesto, te voy a reventar, eh. Bueno, Vero, estuviste actuando recién, la gente te aplaudió, te ovacionó, la verdad que te adora la gente. La verdad que muy agradecida, la gente siempre buena onda, acá en Barrio de Plata, vinieron unos fans a verme también, siempre vienen de Rosario, La Barriga, siempre de lejos, así que muy agradecida y nada, me encantó, las chicas se cantaron todos los temas. ¿Qué le notas al público cuando cantás, por ejemplo, Pobre Rata? Porque vos acabás de decirlo, es un tema que, digamos, se identifican mucho las chicas, sobre todo. Ese tema más me pasa que llego al show y me piden, por ejemplo, yo lo dejo a lo último ese tema, y me dicen, cantá Pobre Rata al principio y a veces, que tanto que te lo piden, lo tenés que cantar, pero no, la verdad que recorrimos todo el país, próximamente, bueno, Estados Unidos, te dije, así vamos a llevar Pobre Rata también, ojalá que pegue a ella también. Por supuesto, ¿cómo te sentís en este año nuevo? ¿Te están dando las cosas como vos las soñabas, o tenés algún deseo en particular que aún no cumpliste? Bueno, un deseo es seguir creciendo, terminás de ganarme mi lugar en lo que es esta movida tropical, que para la mujer es bastante complicado. Esta chica es una Barbie, no lo puedo creer. Bueno, pero algún saludo para la gente que quieras dar. Para toda la gente de pasión, de verdad, muchísimas gracias a todo el país, que siempre más se la aguantan a todas las chicas, a todos los chicos, nada. Los quiero mucho y bueno, ¡ay, como te quiero! Verónica Ávila, una diosa, sin duda, mirá lo que es, una vueltita más. ¡Bombonazo, el asesino! ¡Vamos, vamos que te pego! ¡Dale!